www.carfoor-bariloche.com Me llamo Matías Pucineri, soy gerente acá de Carrefour Bariloche, hace 17 años que trabajo en Carrefour, entre a los 23 años. Comencé en Mar del Plata en el 2005 como cajero. Yo estaba estudiando geografía y para una temporada de verano me dicen, bueno, están tomando gente que viva cerca. Y ahí fue, quedé por tres meses, pasaron los tres meses siempre como cajero y me dijeron si quería continuar seis meses más. Dije que sí y acá estoy 17 años después. Al principio para mí era todo muy nuevo, me encontré con una estructura muy grande. A los cuatro años después de haber estado por todos los lugares de cajas, abrimos en Valcarce, me ofrecen ser jefe de cajas ahí. Formé el equipo nuevo porque encima de era cambio de bandera la gente venía con otra cultura. Así que fue de poder enseñarles a ellos lo que es Carrefour para nosotros o cómo son nuestros valores. El respeto por encima de todo, que somos todos iguales, que más allá de las diferencias que podemos tener, todos somos personas. Desde la persona que entró a trabajar hoy, de la que está hace 40 años trabajando en Carrefour, hemos como encontrado ese, bueno, la palabra Carrefour, ese cruce de camino. En realidad me dijeron, ¿te animás a ir a trabajar acá al sur? Y yo dije que sí, sin saber a dónde. A los minutos me dijeron que era para acá, para Bariloche, así que es un orgullo grande para mí. Acá hay clientes que vienen todos los días y son parte de Carrefour también. Son vecinos nuestros. Muchísimos clientes nos eligen y nos vuelven a elegir consejos, sugerencias. Todo el tiempo sale un feedback con el cliente que está muy bueno. Queremos al cliente en el centro de todo lo que hacemos y estamos respaldados para un montón de opciones que tenemos para que el cliente se vaya satisfecho. Si en Carrefour uno entra y hay buen clima, se nota. Y eso después se traslada a los resultados también. Carrefour es un reflejo de lo que somos en la vida. No estamos ajenos a lo que hacemos todos los días. El grupo salga muchas veces entre ellos, conviven una tarde, el tema de salir a la montaña. Eso hace que el grupo esté más unido. Es una gran familia trabajar en Carrefour, pero me ha enseñado también y me ha demostrado que con los valores que uno trae, las cosas pueden funcionar. ¿Cómo pueden funcionar?